Ya chavos, pues vamos con otro episodio más de esta serie de sean como expertos en este caso, pues bueno, vamos a hacer lo que es el modelado de una taza con algunos trucos, la verdad es que pues hay un montón de tutoriales de cómo hacer tazas, pero pues quise hacer como que mi versión, pero más pensando en trucos que pues realmente, eh, vamos a hacer una tacita, sí, bueno, ya saben cómo soy, pero bueno, ahí va la intención. Bueno, muy bien, pues vamos haciendo lo que es la taza, entonces ahorita ya tengo lo que es abierto, pues aquí una pieza de Solidworks, porque pues realmente lo que me interesa es más el cómo hacer la taza que pues cómo hacer una pieza o no. Bueno, en total aquí voy a empezar lo que es el plano planta, voy a hacer un circulito que empiece aquí en el origen, este circulito le voy a dar una medida de 100, espero que ya se sepan todo esto de los trucos de los atajos del mouse, que es clic derecho y arrastrando para pues hacer esto, clic derecho a la derecha para el círculo, clic derecho hacia arriba para la cota, pero bueno. Esto ya le voy a decir que me haga lo que es una extrusión de una altura de 120. Con esto ya tengo lo que es el cuerpo de la taza y lo que sigue es que voy a estar haciendo algunas cuantas cosas, pues sigue lo que es por ejemplo el asa, para el asa voy a seleccionar el plano alzado, en el plano alzado voy a hacer pues una elipse, así común y corriente, que empiece más o menos algo así, que sea algo más o menos por allí. Y la verdad es que de momento pues no me interesa tanto las dimensiones de la elipse, ahora si quisiera que esto quedara completamente definido, pues espero que ya se sepan el truco de en cualquier lugar, clic derecho, definir croquis completamente, aquí ya nomás le voy a dar aceptar o enter y esto ya me va a poner lo que son todas las medidas, pues sí, podría cambiar algunas cuantas como para tener valores cerrados, por ejemplo que esto sea de 20, que a esta altura a lo mejor sea de, no sé, de ciento, perdón, de 62, pues sí, 62.5, no sé, cualquier cosa. El chiste es que pues bueno, podemos cambiar lo que son estas medidas a lo que se nos ocurra para que ya tenga pues una, pues unas medidas más cerradas, pero bueno, el chiste no es ese, ahora lo que me interesa es que a partir de este croquis voy a hacer lo que es pues el asa, y esta asa la voy a utilizar con una saliente de base barrido, utilizando lo que es un perfil circular, donde ya le voy a decir que el diámetro de esta asa va a ser de 15 y que me tome como trayectoria, pues este elipse que acabo de hacer. Entonces con eso ya tengo lo que es la forma principal del asa, ya está el asa, se ve bien, se ve bonita, pero pues bueno, le faltan algunos detallitos para que la taza sea pues una taza. Por ejemplo, le voy a hacer lo que es un vaciado, este espesor de pared que lo voy a hacer con el vaciado de 5 milímetros, que elimina la cara de arriba, pero al hacerla me gustaría que se notara, a lo mejor ahí no se va a ver, pero al hacer una vista de sección, lo que se va a apreciar es que pues también está haciendo hueca lo que es la parte del asa, o del mango, la agarradera, o como lo quieran decir. Entonces para que eso no pase, voy a editar lo que es el vaciado tantito, para decirle que esta cara de aquí, tengo un espesor diferente, que en vez de hacer los 5 milímetros que le estaba dando, que sea un espesor, componerle un valor un poquitín más alto de lo que sería la mitad del tamaño, que en este caso el diámetro era de 15, o sea, componerle de 8, de hecho se activó la vista preliminar, con esto ya estamos viendo, déjenme lo cambio para que se vea, por ejemplo si es de 6, en la vista preliminar no se ve nada, no sé por qué razón, a ver si es de 5, ok, en la vista preliminar ya se ve que se está haciendo esto, pero si le pongo el espesor de 8, como les mencionaba, pues ya siendo más de la mitad, pues ahora sí, eso no se estaría haciendo hueco, y pues vamos a ver que el asa pues ya queda completamente relleno. Total, bueno, eso era pues así rápido para hacer esto, ahora otro detallito que de repente tienen las tazas, es que luego en la parte de abajo están así como que ligeramente bombeaditos, entonces para esto lo que voy a hacer es que antes del vaciado me voy a regresar con esta barrita azul, para hacer una operación antes de que la pieza esté hueca, entonces aquí voy a hacer un nuevo croquis, en este croquis voy a hacer una equidistancia, voy a poner valor de 5, y voy a dar clic por dentro, para que en automático me invierta la dirección de la equidistancia, para que la haga por dentro, y con esto lo que quiero hacer no es un corte, no es nada de eso, lo único que quiero hacer es que me divida lo que es la cara de abajo, con esto de línea de partición, para que haga una proyección de este círculo sobre la cara, y me parta la cara, se escucha feo, pero que parta la cara en esta mitad de lo que está dentro del círculo, o lo que está fuera del círculo, porque yo lo que quiero que quede bombeadito es nada más esto, ahora para eso que quede bombeadito voy a utilizar una herramienta que se llama cúpula, que bueno está en insertar operaciones, pero a veces es más fácil buscarla aquí, si lo tiene en español para que encuentre lo que es el comando de cúpula, hay que poner el acento a la primera U, porque si no, no te lo desreconoce, pero bueno esto de cúpula ya me hace como un ligero bombeadito, de momento lo está haciendo hacia abajo, lo voy a cambiar que sea hacia arriba, y le voy a poner un valor de 5 milímetros a ver que tal se ve, entonces de momento pues a lo mejor no se nota mucho, me voy a regresar a que haga el vaciado, voy a hacer una vista de sección para ver que tal se queda, se ve perdón, y bueno aquí vemos que queda, queda algo decente, ahora si de repente no estás seguro, no estás convencido, si esa es la medida, si es lo que necesitas, entonces lo que podemos hacer es activar esta opción que se llama instant 3D, y desde este comando de cúpula, ahorita que se ve la medida, darle click a esta bolita que se resalta de color naranja, espero que se alcance a apreciar, y esto lo podemos arrastrar por ejemplo para que se haga más grande, ahí lo voy a arrastrar para que se haga más chico, y vemos como a la hora de que lo suelto pues está actualizando en tiempo, pues prácticamente en tiempo real, las modificaciones que voy haciendo de lo que es esta cúpula, ahora si esta cosa naranjita la arrastro encima de lo que es esta regla, vamos a ver que ya nos pone lo que son valores cerrados, en vez de dejarlo de no sé, de 12.60 y algo, aquí ya lo podemos poner que sea exactamente de 3 milímetros, entonces ahorita lo voy a dejar de 3 milímetros, o sea que nomás sea ligeramente bombeadito, y ya voy a desactivar lo que es el comando instant 3D, con eso pues ya tengo lo que es esa pequeña cúpula en la parte de abajo, bueno, otra cosa que de repente es un tema estético, es que ok, esta tasa a lo mejor se ve muy recta, pues que tal si me regreso a lo que es la operación de la saliente, y le digo que de una vez me haga lo que es un ángulo de salida, hacia afuera de a lo mejor unos 5 grados, ahora, a veces esto nos da miedo, porque es muy común que al hacer este tipo de cambios, a la hora que le das a aceptar, te marca un montón de errores, pero por la forma en la que lo estamos construyendo, como las operaciones no dependen entre ellas, sino que pues este círculo, o más bien este elipse que se hizo fue independiente, y se combina con el cuerpo y todo eso, por eso nos pudimos dar el lujo de hacer la modificación, sin que saltara ningún error, ni ninguna cosa así rara, pues a la hora de estar haciendo las modificaciones, bueno, en total ya que tengo esto, ahora lo que sigue es que voy a agregar algunos detalles estéticos, por ejemplo me voy a regresar, antes de que se haga lo que es el vaciado, para agregar un pequeño redondeo, acá en la parte de abajo, y me estoy regresando antes del vaciado, porque me interesa que se haga lo que es también la equidistancia de ese redondeo, por la parte de adentro de lo que fue el vaciado, o sea que se haga, al final, bueno lo que quiero es que se haga esto, o sea que se haga también como que ese vaciado, o más bien esa equidistancia de ese redondeo con el vaciado, bueno ahorita ya que lo hice, voy a agregar otros dos redondeos, uno que va a estar, otro, uno que va a estar acá, y uno que va a estar sobre esta superficie, ahí disculpen la pequeña interrupción, bueno, estos dos redondeos, ahí se ve bonito, se ve decente, el único detalle es que como este radio era más grande, del espesor que estaba quedando de la pared de arriba, pues esto va a quedar como un pico, ahí se ve que queda como un pico medio raro, no pasa nada, lo que voy a hacer a continuación, es que voy a agregar otro redondeo, ligeramente más chico, de a lo mejor unos dos milímetros, sobre esta arista de aquí, entonces ya que tengo lo que es ese redondeo, pues ya se ve un poco más estético, ya pues todo esto se va viendo bastante decente, bastante bonito, y la verdad pues me va gustando lo que es la taza, ya por último lo único que le voy a agregar, va a ser lo que es una calcomanía, esto pues lo voy a agregar de acá de las apariencias, ahora yo quiero tener una calcomanía personalizada, pero a veces pues no está aquí a la mano, entonces lo que hago en este tipo de casos, es que pues arrastro cualquier calcomanía, la que sea, voy a hacer algo de asignación, por ejemplo voy a cambiar lo que es la asignación de esta calcomanía, le voy a decir acá que el cociente de aspecto fijo, pues que cambie, que esto sea algo más así, le voy a cambiar la posición para que esté a 90 grados, o sea que esté más o menos algo aquí de frente, pero me voy a regresar a lo que es la imagen, y le voy a decir que me examine la calcomanía, porque no quiero ninguna de estas cosas, quiero lo que es un logo personalizado, que es pues mi loguito, entonces ahí que me ponga mi loguito, ahorita se ve raro, no se asusten, lo que pasa es que como este es un archivo png, que tiene lo que es transparencia, pues esta transparencia por default como que no la detecta, menos que le digas que utilice ese canal alfa, que el canal alfa es la transparencia, que utilice el canal alfa de la imagen de calcomanía, para que ahora si se vea la transparencia, ya puedas ver lo que es la calcomanía, la imagen, el logo, de momento no me voy a preocupar mucho por la relación de aspecto, lo voy a dejar algo ahí que se vea más o menos decente, le voy a dar aceptar, y con eso pues ya tengo lo que es una taza, que se ve bonita, se ve con mi logo, se ve la forma así pues interesante, y pues creo que queda bastante bien, entonces de nuevo la intención de este video, pues era hacer un montón de, pues como operaciones adicionales, más que operaciones adicionales, pues a lo mejor no que otro truquillo, que de repente pues a lo mejor ni conocían, y que pudieran sacar ventaja de ello, a la hora de estar haciendo una taza, de nuevo no era así como que, ah vamos a hacer una taza exactamente así, más bien era pues aprender todos estos trucos, entonces bueno, pues si te gusta y todo, pues regálame un like, y pues nos estamos viendo en algún otro episodio, gracias por ver mis videos, si te gustó dale like, esto me sirve para saber si voy por buen camino, te recuerdo también, de mi página de cursos avanzados de Solidworks, adns6.com, te dejo por aquí abajo, lo que es un video que podría ser de tu interés, también te dejo por allá, lo que es mi curso básico gratuito, y si todo este contenido te gusta, considera suscribirte a mi canal, activando la campana de notificaciones, para que no te pierdas más contenido como este, nos vemos.